Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ahí del otro lado de esas pantallas? En este tiempo de cuarentena que se va alargando, aprovechamos para seguir capacitándonos con la generosidad de los investigadores que han estado recorriendo nuestra provincia, la provincia de Santa Cruz, y hoy tenemos a una, en verdad yo tengo a dos colegas de los dos lados, está Natalia Loprestia de Claudia Guerrido, la doctora Claudia Guerrido, que es colega y además es doctora en Biología y nos va a contar acerca de las flores de montaña, buenas tardes a ustedes dos, y doy paso a Natalia que va a contarles más acerca de Claudia, y de ahí Claudia nos va a dar la capacitación y nos va a nutrir de más conocimiento para que el día de mañana, cuando volvamos a recibir a esos turistas, tengamos más conocimiento de la región, de la zona, y podamos disfrutar y ellos también puedan disfrutar de lo que es Patagonia. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y dispuestos a escuchar esta muy interesante charla. Como ya adelantó Mariano, Claudia es doctora en Biología, pero además es profesora de Botánica de la UMPA, y se describe a sí misma en su red social Instagram como escritora, fotógrafa, muy buena por cierto, me consta, viajera, y yo le agregaría modelo, así que los que quieren entrar a su Instagram van a ver también sus dotes de fotógrafo y de modelo. Para su doctorado realizó una tesis sobre la dinámica de la vegetación en relación a los indicamientos del glaciar Perito Moreno, que no es objetivo de nuestra charla de hoy, pero es muy interesante y lo pueden ver en la página de Aguizac, aguizac.org, así que los que quieren pueden entrar. También vamos a subir con acceso para todos el libro de Claudia, 25 plantas de la estepa, así que en breve lo van a poder también visitar en la página. Y tiene libros agotados, de tan buenos que son, están agotados, o sea que por el momento no los busquen, ya nos dirá ella cuándo. Flores de la Patagonia, que lo tienen la mayoría de los guías, es el libro de cabecera. Y los glaciares, paisajes y vidas silvestres. Yo no lo tengo. De cabecera. Dale Claudia, será la Aguizac Ediciones, Aguizac Ediciones, vamos a estudiar ahí para que salga nuevamente. Y calafateños, calafateños que son libros fotográficos, donde muestra sus dotes de fotógrafa. Y la carrera, el otro título, el más importante por el cual la conocemos, y es amiga de la casa, el de guía de turismo. Muchísimas gracias Claudia por estar acá con nosotros y dedicarnos a esta charla. Hola Natalia, hola Mariano. Muchas gracias por la invitación a esta convocatoria de charlas sobre temas científicos. Gracias a todas las personas que se van conectando para escuchar estas ponencias. En esta época de virtualidad tenemos muchísimas cosas disponibles para escuchar, para ver. Así que tenemos que ir eligiendo a qué nos enganchamos. Así que bueno, gracias a todos los que están y los que ven después. Porque esto queda grabado. Hay mucha gente que te dice, bueno, yo estoy ocupada, pero lo voy a ver después. Así que bueno, gracias a los que se enganchan más tarde también. Bien, bueno, de lo que les voy a hablar un poco hoy es de flores de montaña. Esta presentación tiene dos partes. Una introducción a lo que son los ambientes de montaña. Y luego vamos a ver algunas flores de aquí de Patagonia Sur. Puse un nombre así como bastante general como para no asustar y que se enganchen más personas como flores, que a todo el mundo le pueden gustar, y de ambiente de montaña. Así que vamos a arrancar con esas dos cosas. En el planeta Tierra, ustedes saben que la mayor parte está ocupada por agua, deberíamos llamarnos planeta agua, y solamente el 30% está cubierto de masas continentales. De esa parte terrestre, una gran parte está ocupada por montañas. Podríamos decir que hasta casi un 20% son zonas montañosas en el mundo. Si somos más estrictos, nos quedaríamos con un 15% de montaña si vamos como eliminando zonas altas, pero que son planas. Podríamos decir como la cuna de Argentina en el norte, tal vez no entraría en las categorías de montaña. Tenemos que pensar en lugares con pendientes, como para decir, bueno, esto es alto y corresponde a una montaña. En esta imagen tenemos a Nasrur, una investigadora de CONICET. Estamos en ese lugar buscando trampas de semillas para controlar si cayeron algunas semillas en esas trampas. Y en realidad, viendo si las trampaban, porque habían sido colocadas el año anterior y con los vientos, los fuertes vientos que hay, es como a veces difícil poner estructuras de muestreo. Esto es en la zona del Chaltén. Y esta imagen nos permite ver muy claramente dos zonas de vegetación bien definidas en lo que es la montaña. Lo que está verde, lo que se ve de color verde, corresponde al bosque, es vegetación de montaña en este caso. Y por encima de ese bosque hacia arriba hay una línea vieja, es lo que se conoce como límite altitudinal del bosque. Y por encima está la vegetación alto andino. En este caso, en esta charla, nos vamos a enfocar en esa zona. Es decir, en estos gráficos podemos ver hacia la izquierda arriba un típico gráfico de Humboldt. Es un clásico donde muestra los cinturones de vegetación en verde oscuro, lo que se llama alpina, que fue desarrollado para Europa, en verde más clarito la zona montana donde estarían los bosques, por ejemplo. A la derecha está más separado en cinturones de vegetación y en el arco estarían los cultivos, las zonas de cultivo, los poblados. Después un poco de bosque por encima y arriba la zona alpina. Por encima de la zona alpina hay más montañas, a veces, porque son muy altas, y estas ya no tienen vegetación. Es la zona de nieves eternas o glaciares, como tenemos acá, que es de lo que estuvieron hablando en la charla a cargo de Pierre Pick, y que nos hablaba justamente de lugares con nieves eternas y con hielo, en nuestro caso de Patagonia. En el gráfico de abajo tenemos un corte longitudinal como si estuviésemos ubicados en el Pacífico, mirando hacia nuestro continente, desde la zona de Santiago de Chile hacia los canales en la zona de Tierra del Fuego, y nos muestra distintos pisos de bosques hacia la parte de latitud más central, como la zona mediterránea, metropolitana de Chile, del otro lado estaría Mendoza. Pero si nos vamos hacia la derecha, que es donde dice 50, 52, 54, que es la latitud, vemos que se va como adelgazando esa montaña, se hace más bajita. Nosotros tenemos montañas bastante bajas, y hay una línea de bosque que es un solo tipo de bosque, que son los bosques subantárticos. Por encima otra línea más, ahí es la zona Alto Andina, en este caso en los Andes la llamamos Alto Andina. Y esa línea ven cómo se dispara hacia arriba en el norte, que llega a los 3.000, 4.000 metros en la zona de Mendoza, donde esa vegetación Alto Andina es súper alta. Nosotros acá la tenemos relativamente cerquita. Entonces esto es para mostrar, estos cinturones de vegetación cambian según la latitud a la que nos encontramos. Vamos de nuevo arriba a la izquierda, si estamos en el ecuador, va a ser muy, muy alto. Y si estamos en latitudes altas, como donde estamos nosotros, los 50 grados, vamos a encontrar esos cinturones andinos mucho más bajos. Y si vamos a Tierra del Fuego, a los 500 metros sobre el nivel del mar, ya estamos en la zona andina. Acá estamos parados en ese límite entre el bosque y la zundina. Esta es una imagen de verano con nieve. La nieve está presente en todas las épocas del año. Y se ve claramente esa línea. Acá en Santa Cruz, a los 50 grados de latitud sur, la encontramos aproximadamente a los 900 metros sobre el nivel del mar. Tierra del Fuego, a los 500 metros, vamos subiendo por Bariloche, en Patagonia Norte, 1200, 1300, y así va subiendo ese límite. Es una zona de cotono, de transición entre dos sistemas de vegetación. Las condiciones en la montaña, las condiciones climáticas en la montaña son extremas. Estas son extremas de verano. Puede haber nieve durante todo el año. Los vientos son muy fuertes. En mi caso particular, si es un día de viento extremo, yo no me arriesgo porque, bueno, mi peso corporal es de 50 kilos, así que me puede revolcar fácilmente un viento de montaña. Hay que tener precauciones cuando uno anda en zonas altas, saber cuáles son las limitaciones de uno mismo. Y tenemos también gran amplitud térmica del día. En un día de verano uno puede estar como en manga de camisa o en remerita en la zona alta y luego apenas se pone el sol hay que ponerse todo el abrigo, hasta guantes, gorro, porque el frío es impresionante. Y después la radiación. La radiación solar es altísima. Tenemos que protegernos siempre que vamos a la montaña. Los ojos, sobre todo, nuestra visión y la piel. Muchas capas de protector solar, el sombrero, a veces cubierto el cuerpo para proteger la piel de la alta radiación solar que hay en esa zona. Bueno, con estas condiciones que nosotros podemos elegir de ir y volver, subir y bajar, las plantas están allí continuamente. Entonces, como nombrábamos, la variación en condiciones extremas hace que también apenas subimos un poquito, haya más diferencias. O también dependiendo del lado de la montaña donde nos encontremos, si estamos con una exposición o hacia el norte o hacia el este o hacia el oeste en una montaña, van a ser misiones distintas y eso va a generar lo que llamamos como micro sitios. Esos micro sitios van a hacer que haya condiciones particulares, específicas y que se desarrollen plantas diferentes. Entonces, vamos a encontrar en las montañas una gran cantidad de... Acá yo no les voy a dar una definición, porque sé que hay muchas personas de las que están conectadas a las que nos saben, a qué nos referimos con una especie endémica. Entonces, para hacer esto un poco interactivo, les vamos a pedir que vayan escribiendo, a aquellos que saben, de qué se trata cuando decimos una planta endémica, por ejemplo. Al mismo tiempo, yo voy a contar a las personas que nunca escucharon hablar de esta palabra que también se usa en medicina. Entonces, un ejemplo actual nos puede graficar y mostrar qué es lo que significa un endémico. Por ejemplo, en medicina, nosotros actualmente estamos viviendo una pandemia con el COVID-19. Lo contrario, totalmente contrario, en la pandemia, es una enfermedad endémica. Es para plantas endémicas y vamos a seguir avanzando. En esta imagen no estamos muy altos. Esto es en plantas de montaña. Las características se forman como cojines, como almohadones, marcando una forma de crecimiento. Es, por ejemplo, como decir un árbol, como decir un arbusto, una hierba. Una planta en cojín, nos está dando simplemente la forma de la planta. Entonces, hay muchísimas especies, muchísima diversidad en ese tipo de estructura de crecimiento que es típica de montaña. Las plantas en la altura tienen hojas pequeñas, hojas muy duras, muchas veces transformadas en espinas. Están cubiertas por cutículas gruesas y también por densas cubiertas de pelos. A veces uno ve las plantas y se tienen como una capita, como un saquito de pelos en sus hojas. Todo eso es para protegerse de esas condiciones ambientales que estábamos describiendo. El suelo, el suelo también es característico en la zona alta de las montañas. El suelo se está formando continuamente. Es muy inestable, se derrumba a cada paso, a cada movimiento nuestro. Vamos haciendo que se desmorone y lo mismo, imagínense con la nieve y cuando se producen avalanchas o deslizamientos de terreno, eso arrasa con todo por la pendiente, por la fuerza de gravedad que existe en esa pendiente. Entonces, son suelos inestables, normalmente rocosos, con muy poca o nada o nula superficie de suelo orgánico. Pero allí crecen las plantas. Y bueno, llegar alto implica esfuerzo. Es todo en la vida cuando nos proponemos algún cansancio, nos abortamos subiendo la montaña, pero siempre va a valer la pena. Los paisajes que nos regala la montaña son espectaculares, nos dejan sin palabras. Esta es una postal de Bariloche. La zona de Bariloche sería como el patio de atrás de la ciudad de Bariloche. En este lugar estuvimos trabajando dos temporadas consecutivas de verano. Fue nuestra oficina por un tiempo. Ahí compartí trabajo con Marcela Ferreira, que está seguramente conectada. Una gran conocedora de las floras altoandinas de la Patagonia, de casi todo el país. Hay que conocerla y escucharla, Marcela, para enamorarse de las plantas. Allí trabajamos dirigidas por la doctora Agustina Barros, con un equipo increíble, que fue buenísimo poder trabajar con ellos, evaluando impactos de lo que producen las personas cuando transitan en las montañas. Sobre este tema, se podría dar una charla en sí misma, es algo que no vamos a abordar, pero son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo nosotros afectamos también a la vegetación de las montañas. Y, bueno, vivir en esas condiciones de altura generalmente es complicado y difícil. Entonces, en la montaña se produce un tipo de relación entre las plantas, entre otros organismos, que nos enseña bastante, algo muy interesante. Siempre nos han contado de que en la naturaleza existe la competencia entre los individuos, entre las especies, entre los distintos organismos, que por medio de competencias sobreviven los más aptos, los más fuertes, los más, los que se destacan. Pero, sin embargo, en estas zonas altas, donde todo es complicado, lo que favorece es la colaboración. Entonces, lo que se ha podido detectar, lo que se ha podido estudiar en las zonas de montaña, es la facilitación, que es algo total contrario a la competencia. Esto es algo de poder ver como una planta, como una planta en cojín, le da albergue, le da abrigo, le da comida, le da suelo a otra planta, o a insectos, o a un ave, le da refugio. Y así, colonizando estos ambientes que son extremos, que son difíciles de habitar. Bueno, ¿tenemos preguntas? No, se nota que nadie ha escrito alguna inscripción. No dijeron que era, todavía no respondieron que era un endemismo. No se dieron por... No se dieron por aludido, ninguno. Están ahí, en meta, saliendo de acá para allá. No podemos avanzar. Lo explicó muy bien Claudia cuando explicó lo de pandemia, es buenísima esa explicación. No, yo te hago una pregunta, pero es más que nada, porque en vez de facilitación, solemos usar otra palabra que es asociación, ¿no? Cuando vemos plantas, vemos, mismo las pasarelas, una mata, y dentro de esa mata, otras plantas. Y lo solemos llamar así asociación, pero se trata de esto que estás hablando. Perfecto. Sí, bueno, el término que se utiliza en ecología sería este, facilitación. Facilitación. Muy bien, cambiamos. ¿En el mismo propio lugar? Sí, lo que tienen en las plantas, me imagino que los endemismos son mucho más reducidos. Ahí pusieron propio lugar, pero comparado con otras cuestiones, por ejemplo, pensaba con las aves, que es lo que a mí particularmente más me interesa, que las plantas deben generar un endemismo hasta en una sola montaña, lugares donde crece solamente un único tipo de planta, porque la dispersión debe ser muy, muy baja, y sobre todo este tipo de plantas. Sí, tal cual. Bueno, ahí también volvemos a la facilitación o asociación con las aves, con los insectos, para la dispersión de las semillas, de los frutos. Pero sí, se dan endemismos por montañas o por laderas de montañas, por caras de las montañas, tal cual. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Seguimos? Bien, caminar en las montañas está buenísimo hacerlo con amigos, le mando un abrazo grande a Danilo, a paso rápido por si no le gusta la foto. Está bueno caminar en familia, en este caso, más que ascender, estamos descendiendo. Esto es en Río Gallegos, en la estepa patagónica, donde no hay montañas, pero hay volcanes. Así que son lugares lindos para visitar, y en pleno invierno, no importa la época del año, podemos hacer algunas salidas, algunas caminatas, y ojalá que sea pronto que podamos volver a las montañas. Dar los primeros pasos también es importante en las montañas. Acá está Agustina Barros con su niño, que estaba aprendiendo a caminar ahí en la zona de Bariloche, con un desnivel bastante importante, así que después afrontar la vida de aprender a caminar en montañas es muy fácil. Y bueno, luego de esta pequeña introducción sobre los ambientes de montaña, vamos a ver las plantas. Un tema que me faltaba agregar y que no es menor, es que las montañas en todas las culturas del mundo, en todas las culturas del mundo, son lugares sagrados. Y eso es algo que no deberíamos olvidar nosotros, que somos de esta cultura occidental tan consumista del momento, etc. Cada vez que vamos a las montañas es un momento, un lugar de conexión con algo muy fuerte. Todos lo deben sentir cuando están en lugares altos, esa energía, esa limpieza que te deja el cuerpo. Volvés como reseteado, no sé si coinciden los que andan en estas zonas altas. Así que eso, bueno, es para valorar y respetar, etc. Ahora podemos resetear, no sé, así para. Puede estar, sí, cargando tanta energía, no sé de qué tipo, pero bueno, necesitamos un resete. Ahora podemos, por lo menos al cerro Calapate, podemos hacer un tirito, una ida hasta el cerro. Sí, yo hoy salí un rato en bicicleta y no lo podía creer. Digo, wow, qué bueno poder salir al aire libre. Bueno, para ponernos de acuerdo entre la comunidad científica se utilizan los nombres científicos. Esto quería yo nombrárselos, contárselos, porque fue gracias a un señor llamado Carl von Linné, que vivió en Suecia hace mucho tiempo, hace varios siglos, quien inventó los nombres científicos, no solo para las plantas, sino para todos los organismos vivos. Y fue quien empezó a clasificar todo lo que se conocía en el mundo hasta esa época. Él estudió ahí en la ciudad de Uppsala, en la Universidad de Uppsala, y también después fue profesor en esa universidad. Y no viajó mucho fuera de Europa, pero él mandaba a sus alumnos a las expediciones que salían a recorrer el mundo. Y sus alumnos traían ejemplares de plantas, sobre todo, que él iba clasificando. En aquella época solo se utilizaba la forma para ir diferenciando una cosa de las otras y les daba estos nombres científicos. Primero escribió unos libros que se fueron transformando en volúmenes y volúmenes de estas obras que él publicó como Fundamenta Botánica y Sistema Naturale, que son el origen del nombre de las plantas y de los animales. También lo quería traer a colación porque es de la Universidad de Uppsala, y nosotros acá en el Parque Nacional de los Glaciares tenemos un glaciar que lleva ese nombre, Glaciar Uppsala. No fue por este hombre, por Linné, pero una expedición sueca mucho tiempo después, un siglo después, en 1800, algo, anduvo por acá, por Patagonia, y es cuando encontraron un glaciar gigante, enorme, sin nombre, y le pusieron ese nombre. Así que un dato más cuando andamos por el Uppsala de que allí nació la nomenclatura científica, por así decirme. Nosotros nos vamos a referir a tres categorías de este sistema de clasificación, que son las familias, los géneros y las especies. Para tener una idea, esto es bastante parecido a lo que nosotros manejamos en nuestro mundo, de familia, donde tenemos parientes, a nivel de géneros estarían nuestros primos, sobre todo los primos hermanos, y en el nivel de especie estaríamos nosotros con nuestro nombre y apellido. Para tener una idea de lo que son los niveles taxonómicos. Hay por encima de familia, otros, y por debajo de especies, otros. La selección de plantas que yo hice para mostrar en esta charla es totalmente arbitraria. Lo elegí como podría haber elegido otras, pero tomé tres familias que son las más importantes a nivel mundial. Es decir, que cualquier persona en el mundo puede conocer algún ejemplar de estas plantas, porque nos relacionamos con ellas continuamente. Entonces tenemos la familia Asterace, que también la conocimos como familia Compuestas, por eso hay un signo igual entre los dos nombres. El nombre de la derecha Compuestas sería más antiguo, que se deja de usar en la nomenclatura científica, y se utiliza hoy Asterace, pero mucha gente las conoce por Compuestas. Es una familia cosmopolita, es decir, que está distribuida por todo el mundo. El color verde nos indica la distribución de esta familia. No la encontramos en la Antártida, tampoco en Groenlandia. Y la mayor cantidad de especies están en las zonas templadas. Nosotros estamos en una de esas zonas templadas. Las Compuestas tienen 1.700 géneros, 24.000 especies. Estamos diciendo que hay 24.000 especies de plantas en una sola familia. Es la familia con mayor riqueza a nivel de especies a nivel mundial. Riqueza, cuando decimos riqueza, nos estamos refiriendo al número de especies. Solamente al número de especies. Cuando decimos que una persona es rica es porque tiene mucho dinero. Cuando decimos que una familia es rica es que tiene muchas especies. El total de angiofermas, las angiofermas son las plantas con flores, es de 260.000 especies. Hay otras plantas en el mundo que no tienen flores, de ellas no vamos a hablar. Pero para tener idea de estos números astronómicos en cantidad de especies. Ahí abajo tenemos los girasoles. Y en esta familia una característica que se da es que las flores están agrupadas en florescencias. Las llaman pítulos, por eso es ese nombre de compuestas, ¿no? Porque son muchas florcitas que forman lo que conocemos como un girasol. O como esa florescencia azul, que es de la lechuga. No sé si alguna vez me dieron flores a la lechuga. Parece que nos enfocamos mucho en la parte que nos interesa de la planta y no la vemos. No tengo pizarrón, pero bueno, armé estos dibujitos para mostrarles algunas partes. Un capítulo está formado por un plato, un disco, un receptáculo, donde se ubican esas flores individuales. Arriba a la izquierda pueden ser todas como tulitos. A la derecha pueden ser todas las flores como lenguitas, como lígulas. Abajo a la izquierda pueden tener dos lenguitas, pueden ser bilaviadas. O puede haber combinaciones, como el girasol, que tiene en el centro flores tubulosas. En la periferia flores liguladas. Lo vemos así como en una vista desde arriba, en el dibujito más a la derecha abajo. Hay unos simbolitos a la derecha que nos indican que puede haber flores femeninas, flores marinas y flores perfectas. De esto vamos a retomar un poquito más adelante. Para ubicarnos en parte de la Patagonia estamos, porque la Patagonia es gigante. Nosotros normalmente andamos recorriendo esta zona del sur, del oeste sur de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Hacia el norte, en la zona del lago del desierto, río Toro, reserva de los huemules, en el Parque Nacional de los Glaciares, desde el Chalten hasta el Lago Roca, varias estancias en la zona del Calafate, más al sur, un poco en el río Turio. Y acá aprovecho para agradecer a las autoridades de los parques nacionales, de las reservas, a los dueños y a los administradores de estancias. Cada vez que uno ingresa a un campo privado, tiene que avisar y pedir permiso y decir qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer. Es muy raro que no te dejen pasar a un campo, pero uno tiene que avisar dónde va a estar y qué es lo que va a estar haciendo. Bueno, las estancias en Patagonia son gigantescas. Muchas veces no tenemos contacto con los dueños, no los conocemos. Son los administradores con los que uno se contacta o hasta el puestero del campo donde uno le dice, puedo ir a ver y sacar unas pozas, hacer algo. Siempre hay que avisar. Y con parques y las reservas privadas siempre hay una comunicación con dinero. Acá tenemos un ejemplo de una asteracia, una compuesta. Estos son un género de plantas que son todas de Sudamérica. Es un género de 46 especies que incluye 46 especies. Se llaman leucerias. Y esto lo podemos llamar como un endemismo de Sudamérica. O sea, no tiene que ser totalmente acotado geográficamente para llamarse endemismo. Puede ser de un continente o de una parte de un continente. Si vamos a una de las especies de leuceria, como leuceria hackney, en este caso tiene un nombre común, leonita rosada. La podemos encontrar desde el nivel del mar hasta la zona altoandina, hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Si va a cero metros o en altitudes bajas va a estar en la estepa. Y tenemos distribuciones en Chile desde Aysén hasta Magallanes. Ahí hay una pregunta porque hay una región de Chile que no está citada. Eso puede deberse a falta de relevamiento. Y para Argentina la encontramos en Chibut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bastante sureña esta plantita. Estos datos yo los voy corroborando con la base de datos del Instituto de Botánica de Arguinion. El Instituto de Botánica de Arguinion es lo más importante que existe para temas de investigación en cuanto a plantas para toda Sudamérica. Está ubicado en Buenos Aires y hay una base de datos que uno puede ingresar y vas chequeando todo ese tipo de información. Con ellos también tenemos una comunicación bastante fluida. Yo cuando entro a ver una especie y no tiene foto, bueno, me hago una lista y cada tanto les hago un envío de material fotográfico. También pueden ver ahí que hay muchísimas fotos que son de Marcela Ferreira, de Guadalajara. Y así, bueno, siempre estamos en comunicación continua. A veces se da que los botánicos cuando van a publicar sus papers necesitan fotos. Entonces te piden utilizar cierta foto de alguna especie y eso es porque están en estas bases de datos disponibles para todo el mundo. Del mismo género, que tenemos 46 especies en toda Sudamérica, tenemos leuceria purpúrea, leonita púrpura. Esta es un poco más, se me cuenta, un poquito más alta, entre 500 a 1000 metros. En la región de Magallanes, en Chile, en Santa Cruz y en Tierra de Fuera. También endémica del extremo sur de Patagonia. Otra leuceria, leuceria papilosa. Y ahí yo le puse leuceria, ¿cómo la llamamos? No tiene nombre común. Y esto puede llegar a ser triste, ¿no? Cuando algo no tiene un nombre, quiere decir que no existe. Si nosotros no le damos nombre a las cosas, es porque no las conocemos. Y esto pasa muchísimo con muchas especies que son solo conocidas para la ciencia. Por eso tiene un nombre científico. Pero el nombre común, no sabemos. La encontramos entre 1000 y 2000 metros de altura. Yo puse 1000 entre paréntesis porque está por acá en la zona altoandina de Santa Cruz, que está un poquito más bajo, 900. Entonces, ahí es donde también hay... Yo voy anotando y después les paso un listado al Darwinio, para que las personas que actualizan esa base de datos puedan ir corrigiendo algunos errores. Entre 1900 metros, 1000, no hay diferencia, pero hay algunos casos donde figuran especies muy, muy altas y que sí las tenemos por acá. Entonces, hay que acomodar un poco la distribución. Y dice, Chile y Argentina en Patagonia. Esto se refiere a todas las provincias y regiones patagónicas, pero siempre asociadas al oeste, no a la montaña. La última leucerio que vamos a ver se llama Lento Polioide. Ahí dice Marcela Ferreira que, justo como nombraste a Marcela Ferreira, dice acá le decimos leucerio o también algunos le dicen Edelweiss. O Edelweiss. Bien, a eso iba a hacer referencia con esta leuceria, que también es blanca, ven como la anterior. ¿Sí? Esta leuceria Lento Polioides se refiere, con ese nombre, a las Edelweiss de Europa. En los Alpes existe Lento Podium Alpinum y ese es un Edelweiss. Y son exactamente iguales a estas, muy, muy parecidas. Y son las que se conocen como Edelweiss. Entonces, por eso también puede ser que se le utilice ese nombre para estas patagónicas. Con respecto a esas plantas europeas, hay una linda historia que escuché el otro día en las charlas virtuales, que la dio Lice, no sé si está por ahí conectada, y nos contó que en Europa para demostrar el más puro amor entre una persona u otra, el enamorado o la enamorada tiene que subir a las montañas y traer una de estas flores para ofrecerle, para demostrarle su amor a la persona que ama. Eso se hace con los Edelweiss de Antioquus. Podríamos también incorporar esa tradición. Mucho más, bueno, crece hasta los 1.500 metros. Tiene que subir mucho más. Y acá la tenemos también a 0 metros, dice. Listo, menos. Puede ser que la encontremos en Estepa también. Y bueno, vamos a ver. Tenemos algunos signos de pregunta. En Chile no me aparecen las regiones para decir por dónde se encuentra. Y en Argentina figura Mendoza y después hay un gran salto hasta Santa Cruz, Tierra del Fuego. Ahí, si está Marcela escuchando, nos va a decir si está lento podioides esta especie en Patagonia Norte, porque en la base de datos no figura. Estos pueden ser falta de carga de datos o falta de relevamiento, ¿sí? Piensen que no son muchísimas las personas que están estudiando las plantas en las montañas todo el tiempo. Entonces, puede haber mucha falta de relevamiento aún. Ahí hay una pregunta que es con respecto a los nombres comunes o nombres vulgares. Pregunta si en Chile tienen otros nombres. Bueno, aquí mismo en Argentina hay plantas que tienen en diferentes lugares diferentes nombres. Así que me imagino que sí, pero bueno, ahí se la pregunta. Sí, eso es de esa manera. Por eso es que existen estos nombres científicos. No solo hay diferencia entre los países, sino que entre regiones, entre provincias, puede haber diferente tipo de nombre común. Para plantas, como sucede para los animales, para las aves, pasa lo mismo. Cambiamos de género, vamos a ver algunas nasaubias, también son todas de Sudamérica, 39 especies y tenemos 36 de ellas en Argentina. Nasaubia Darwini, no tenemos nombre común, crece de los cero a los mil metros sobre el nivel del mar. Cuando tenemos esta gran amplitud desde el nivel del mar hasta la montaña, las encontramos en Estepa. La Estepa y la zona alto andina son bastante parecidas en cuanto a condiciones ambientales. Son lugares extremos, los suelos son similares. Entonces, muchas plantas tienen esa distribución en estos dos ambientes ambientes, la Estepa y la zona alto andina. El mismo, casi el mismo tipo de distribución de Naisen y un salto a Magallanes, en todas las provincias de Patagonia y en Tierra del Pueblo. La nasaubia glomerulosa, conocida como cola de agente de aquí, tiene esta forma particular que parece una cola de piche, por eso es un nombre común. También en Estepa y en la zona orlandina. Y tenemos de vuelta este tema de distribución, la zona metropolitana de Chile y un salto enorme hasta Magallanes. Y en Argentina figura como en Mendoza, como límite norte, todo Patagonia y Tierra del Pueblo, pues eso sería más contiguo. Entonces es probable que la zona de Chile también lo sea. Otra nasaubia, un poco conocida aún, es la nasaubia magallánica, la flor de chocolate o cardito. Esta ya tiene dos nombres comunes, o sea que la reconocemos más fácilmente. Está en la Estepa y también en la zona alta y es bien endémica, desde Magallanes, desde Cruz, Tierra del Fuego. Bueno, esta planta la tenemos acá en Calafate, en lo que es la Bahía Redonda. Acá yo quería hacer un pedido así al mundo y que llegue a los oídos que tenga que llegar. La Bahía Redonda es un ambiente hermosísimo, con una fluctuación natural. Se da por las inundaciones provocadas por la fluctuación del derretimiento, los viajes, el invierno, el verano, el nivel del agua cambia. Hay zonas inundólogos que quedan expuestas, ahí crece. La Bahía Redonda es el lago principal, del lago argentino. Y tenemos una parte de la bahía que tiene un paseo costero muy lindo y otra parte también muy extensa que es natural. Y sería espectacular que esa zona quedara natural, porque ahí crecen plantas endémicas como esta. Ahí vienen aves endémicas como el chorlito soniciente, que nos visitan todos los veranos. En ese sector de la bahía natural, las aves pueden salir del agua y caminar por la tierra sin chocarse con una pared de cemento. Entonces, para mí, personalmente, estaría muy bueno que quedara un sector natural de esa gran Bahía Redonda. Simplemente un pedido. Ojalá llegue a los oídos que tiene que llegar, pero nada más que eso. Justo. Ahí agrego un dato que se está trabajando. En verdad, estamos siendo parte de la formación de una nueva fundación y dentro de los objetivos de esa fundación, que se está formando ahora, Patrimonio Patagonia, está el de proteger la Bahía Redonda, ¿no? Todo el humedal calafateño. Y, obviamente, todo lo que involucra de las diferentes especies como un ecosistema único. Pero, bueno, justo está. Así que seguramente te convocaremos para que des tu apoyo de tu punto de vista de bióloga, de la importancia que tenemos. Y lo bueno que tiene también la persona que esté ahora escuchándonos en el calafate, que justo ahora, en el patio trasero, tenemos un lugar único, la Bahía Redonda, flora y fauna. Es un ámbito, bueno, en el caso de las aves, como vos nombraste, el chorlito ceniciento, que es un ave endémica. Hace una migración, hasta llega, en algunos casos se han visto, algunos en el sur de Buenos Aires, pero, igualmente, es un ave que vienen turistas de afuera exclusivamente a ver ese ave. Y, capaz, uno no entiende eso, pero, bueno, o no tiene esa pasión para hacer este recorrido, pero hay gente que baja muchos kilómetros solamente para ver el chorlito ceniciento, que, además, es, como decías vos, con respecto a las familias, es único en su familia. Así que, para ver la importancia que tenemos acá, en nuestro patio trasero, es la importancia de cuidarlo. Una pregunta, Claudia. Buenísimo escuchar esa... Una pregunta, Claudia. Si quieren, o sea, si se quiere proteger la Bahía Redonda para que no crezcan exóticas, ¿cómo se puede hacer? Porque esto se trata de plantas con polen que vuela, y el viento acá es muy fuerte, ¿y cómo se puede hacer para proteger un área donde las plantas o los jardines exóticos están demasiado cerca de esa área? Bueno, el otro día estuvimos en Laguna Nimes, armando, marcando un cinderito para las plantas, y también ahí los chicos decían cómo controlamos las exóticas, ¿no? En una reserva urbana, lo mismo que es la Bahía Redonda, es parte de la misma... son dos reservas. En ese caso, lo que hay que hacer es manejo. El manejo implica actuar activamente, y en el caso de las plantas, el control se hace por corte o extracción directa, manualmente, selectivamente, implica bastante trabajo, esfuerzo humano, horas de trabajo, pero es la forma de controlar especies invasoras, exóticas, que pueden afectar a las que uno quiere proteger. En las zonas de parques nacionales, esto se hace, no en todos los parques, pero hay programas de manejo de especies exóticas, tanto de plantas como de animales, ¿no? Acá tenemos uno en cuanto a animales, pero sí, requieren esfuerzo, requieren trabajo, y es la única manera de hacer. Depende del tipo de ambiente, no sería el caso de la IA Redonda, también se puede aplicar quemas controladas, hay muchas maneras de controlar y manejar los ecosistemas, pero eso implica trabajo humano, ¿sí? Para hacerlo. Sí. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Continuamos? Sí, sí, dale. Bueno, otra Nashaubia, con esto cerramos con las Nashaubias, teníamos 39 especies, 36 en Argentina, casi todas las Nashaubias en Argentina, y esta se llama Nashaubia lagascae, variedad lanata. A veces las especies tienen variedades, y una vez pregunté al Instituto Darwinian si me podía referir a una especie sin la variedad, y me dijeron, no, si tiene variedades hay que darle el nombre completo. Bueno, tiene nombre común también, y la encontramos solamente en la zona Alto Andino, en todas las provincias de Patagonia, y también llega un poco hacia el norte. Y acá tengo más que un pedido, una pregunta, si tenemos botánicos conectados, probablemente sí, y la pregunta es ¿cómo se hace para que una, para que un género se transforme en familia? Porque si recuerdan los dibujitos que yo les mostré de las compuestas, de cómo son esas estructuras de las inflorescencias de las compuestas, en el caso de las Nashaubias, no distinguimos ese capítulo, la vemos así, no podemos ver que es una compuesta, es tan diferente, son tan distintas, son tan únicas, que pueden tener su propia familia, se puede crear la familia para las Nashaubias, ¿quiénes tienen esa autoridad en el mundo de los botánicos? La dejo así como pregunta. Taxónomo. No, no tendría que ir de... Estás solo. Y deben estar, bueno, allí en el... Hay una pregunta que dice, ¿alguna de esas especies endémicas están viendo afectadas por algunas naturalizadas? Si las naturalizadas o asilvestradas compiten por el ambiente, algo así. Sí, básicamente, si las que tenemos invasoras, me imagino que vienen por ahí, exóticas, naturalizadas, invasoras, están perjudicando a las endémicas. Y hay ya algún caso identificado de que la invasora está perjudicando a la endémica. La especie invasora más ampliamente distribuida en las zonas de montaña es la achicoria. Las achicorias son las que llegan alto y eso es sobre todo por el tránsito de las personas, por los senderos y por los animales, por el ganado. El ganado lleva muchas semillas, muchos fritos hacia la zona alta y eso hace que lleguen las plantas invasoras a la parte alta. en esta parte de Patagonia yo no tengo visto lugares así extremadamente invadidos o exóticas, pero si llegan se tienen registros y se toman esos datos también hasta qué altura van llegando las exóticas. ¿Seguimos? Bien, sí. Bueno, pasamos a otra familia también ampliamente distribuida, cosmopolita, todavía está en verde, menos en la Antártida, menos en Groenlandia, son las fabáceas y ampliamente conocidas como leguminosas. Los grupos más evolucionados de esta familia están en Sudamérica y en África y es tan grande, tan grande la familia que tiene subfamilias que se conocen como cesalpinoidea, mimosoidea, estos son mayormente tropicales, subtropicales y las papilioideas son las que tenemos más en las zonas templadas y frías. Acá sí, la comunidad botánica ya está así de acuerdo en que esta familia se va a fragmentar no solo en estas tres familias que ya se conocen sino probablemente en algunas más esto ya está hablado se comunica en los congresos botánicos ejemplo de que en breve ya será disuelta la familia de los luminosos es increíble ver la diversidad que hay de semillas más que algún tipo de porotos las lentejas y a veces garbanzos no tenemos tanta diversidad como sucede hacia el norte cuando subimos por la corrillera de los Andes y vamos a esos mercados locales que es increíble la variedad que hay de reuniones activas con las cuales nos relacionamos esta es la tercera familia botánica con mayor riqueza de especies tenemos 800 cindéneros 20.000 especies recuerden que el total de las plantas con flores es de 60.000 especies entonces en esta subfamilia que hoy existe la papi de cioncidomorfas también les hice un dibujito para mostrar esta diferencia vamos a volver con las flores femeninas masculinas las personas ahí arriba las flores pueden ser de distinto tipo podemos tener solo la estructura reproductiva femenina como a la izquierda arriba o solo la estructura reproductiva masculina que son los estampes de la flor eso ya en sí mismo forma una flor masculina en ese caso lo que estamos más acostumbrados a ver y conocemos son las flores perfectas que tienen ambos sexos abajo a la izquierda la vemos a esa flor vestida con sus vestidos que es la corola los pétalos normalmente las flores no andan desnudas por ahí algunas sí pero normalmente tienen su corola que es lo que hace que las flores sean llamativas de colores intensos y además se ponen los perfumes más agradables que existen en la naturaleza todo eso para atraer para atraer a su y son los polinizadores entonces a la izquierda tenemos a las flores que tienen una simetría radiada como una estrella en este caso le sacamos los pétalos de adelante para que se pueda ver la parte reproductiva pero si uno la mirara de arriba tiene varios planos de simetría infinitos planos de simetría y en el caso de la derecha una flor como de una arvejilla por ejemplo de una leguminosa es sigomorfa quiere decir que tiene una simetría bilateral solo podemos separarla en dos partes iguales a eso se refiere una flor sigomorfa las que tenemos por acá dentro de las leguminosas un género muy rico en especies son las adesmias con 205 especies todas de sudamérica y en patagonia es la zona de mayor cantidad de adesmias adesmia búrcate la podemos llamar así como adesmia de burckhardt está en la parte alta porque la encontraríamos a 900 metros también de madallanes y santa cruz las flores siempre van a adesmias como como perdón como pequeña adesmias pumila también aparece en la estepne siempre estas especies son súper endémicas madallanes santa cruz tierra del fuego adesmia salicornioide no tengo un nombre común para ella si alguien lo conoce nos avisan en estepa en zona alta en madallanes santa cruz tierra del fuego cuantas cosas únicas que tenemos por acá y tal vez ni las identificamos las vemos como iguales el género adesmia es súper rico y acá les tengo que contar una anécdota mi pareja es extranjero y bueno cuando salimos de caminar apenas llegó por primera vez obviamente yo le mostraba todas las plantas yo soy una pesada con las plantas y bueno y adesmia acá adesmia allá adesmia al final todas son adesmia y fue uno de los primeros nombres de plantas que se aprendió y después ya él me iba mostrando cuando caminábamos en estepa o en montaña adesmia 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 y a veces le pegaba porque la verdad que son tantas tantísimas que siempre alguna que veas amarillita con forma de de mariposa seguro que es una adesmia adesmia corimbosa variedad corimbosa también está en la estepa y en la altura y esta llega más al norte centro centro de chile y todo patagonia y desde mendoza hasta patagonia también figura la provincia de buenos aires en esta base de datos ahí a mí me queda la duda si es que está por buenos aires o ha sido una cita aislada esas cosas quedan así como estaba bien o no hay una adesmia que todos conocen que es la paramea esa no la incluí esa la conocen todos adesmia brillosa muy peluda como pueden ver en las hojitas también en estepa y en la zona alta en la región de magallanes y en todas las provincias de patagonia no en tierra del fuego es bastante continental la distribución de las adesmi y bueno en las van a ser son todas iguales acá hay una sur pero no es adesmia es un astragalus otro género este tiene unos 100 especies en sudamérica pero es mucho más rico a nivel mundial este ya no es endémico de esta zona tenemos uno que se llama astragalus nivícola conocido como garbansillo en la zona alta en la zona alto azules más fáciles de definir y bueno como separamos estas especies si son todas igualitas bueno al mirar las hojas vamos a encontrar diferencias adesmia brillosa vimos que era bien bien peluda arriba a la derecha la adesmia cumila eran bien chiquititas me salió medio fuera de escala el dibujo también hay que tener en cuenta si esos foliolos que son como las hojas chiquititas terminan en par o en un par eso también nos va a dar la pauta si es una u otra especie en el caso de adesmia corimbosa la primera a la izquierda tiene como unas glándulas en los bordes de la hoja y hace que sea como un poco pegajosa igual que la paramela cuando la tocan vieron que tiene resinas que es pegajosa por esas glándulas la de abajo a la izquierda hay licornioides es como carnosa las hojas son carnosas gorditas burcar piedra bastante similar a pumila pero esos foliolos más redondeados y bueno así cada una tiene sus diferencias estas son hojas compuestas a diferencia de las hojas simples donde hay una lámina entera sin divisiones en este caso todos esas pequeñas hojitas forman una sola hoja una hoja compuesta y astragalus que lo vimos recién es muy muy parecido a las adesmias pero como tiene un color de flor lo vendimos más fácilmente pasamos a otra familia de gran distribución mundial acá ya hay otros sectores blancos donde no está el centro de Australia las orquídeas es la segunda en riqueza de especies y la mayor riqueza está en las montañas tropicales a nosotros no nos llegan tantas orquídeas y mucha gente turista se sorprende ver orquídeas en Patagonia no son tropicales no son de todo el mundo la mayoría está en las zonas tropicales pero nosotros también tenemos orquídeas y comercialmente bueno tenemos 880 géneros 22.000 si recordamos eran las las acerasia 24.000 especies estas orquídeas 22.000 especies y las favace 20.000 especies estamos viendo las tres familias con mayor riqueza de especies dentro de las plantas con flor en el caso de las orquídeas mayormente son epífitas unos son nuevas son raras o nunca me también epí quiere decir sobre y epífita es una planta entonces viven sobre otras plantas en las zonas tropicales las orquídeas se posan sobre la copa de los árboles para llegar alto para tener acceso al sol ya que esos el canopeo de las selvas es bastante oscuro hacia abajo es muy muy difícil crecer porque falta sol entonces se transforman en epífitas este ejemplo que estamos viendo acá es lo que nosotros conocemos como la vainilla esa esencia de vainilla que utilizamos en cocina viene en una orquídea en este caso esas orquídeas no son epífitas pero son trepadoras como lianas están arraigadas y van trepando sobre sobre su sobre otra planta a estas orquídeas comerciales las tienen que polinizar manualmente cuando la flor está abierta tienen que realizar la polinización manualmente por la mañana porque solo dura un día la flor de la vainilla y una vez que se forma el fruto de ese fruto es de donde sacan la esencia de montaña las orquídeas de flor dorada que es la cloreal con 50 especies esta la vamos a encontrar en la parte más alta donde encontramos las orquídeas la mayoría están en el bosque pero esta está un poquito más arriba y está en todas las provincias de Patagonia de Argentina y de Chile y un poquito más al norte por Chile y tenemos la orquídea de porcelana o orquídea mosaico acá también hay dos nombres o más creo que tiene más nombres comunes esta orquídea muy bonita muy llamativa muy conocida también porque está en la estepa y también crece en la zona altoandina muy poco la vemos en el bosque esta es una de las que prefiere zonas abiertas y están todas las provincias y regiones de Patagonia en Argentina y Chile no llega a tierra del fuego bueno yo hasta acá llegaría con las plantas que elegí para mostrarles así que hay algunas preguntas si querés la leemos tal hay alguien que pregunta si las que están acá la palomita la porcelana esas no son epífitas porque las ve en el suelo es una consulta de Agus Buller claro las orquídeas de Patagonia tienen la característica de que son terrestres por eso decían la descripción la mayoría de las orquídeas las tropicales las de ambientes tan cerrados están oscuros en la base en el suelo tienen que trepar ya sea como lianas o se transforman en epífitas nuestros bosques son bastante abiertos y luminosos entonces las orquídeas crecen directamente en el suelo son todas terrestres las que tenemos acá en Patagonia bueno después Liliana Frías dice que hace muchos años que la bióloga Cecilia Scarafoni y Calafate Natural trabajaron en la protección de los humedales del calafate a propósito del pedido que hacías vos sobre proteger la bahía redonda si yo el pedido puntual es que no se coloque cemento en la parte que está natural o sea que dejemos una parte sin cemento eso sería para mí la protección que no implica obra pública es barato claro implica no Horacio Betta dice a la orquídea porcelana la encontré a 930 metros sobre el nivel del bar en lago Belgrano nos cuenta Horacio claro si está entre los 2000 1300 metros sobre el nivel del mar bueno y casi la mayoría la mayoría si un abrazo le mandamos a Horacio la mayoría te dice excelente muy interesante tu charla muy buena tu explicación están todos muy contentos genial profe la presentación ahí tenés un alumno Pablo de Brea ah sí Pablo un alumno de la UMPA gente que tiene tu libro repetimos por si alguno se incorporó más tarde a la charla igual bueno la pueden volver a ver que en la página de Aguizac aguizac.org van a poder ver el libro 25 plantas de la estepa que nos donó generosamente para que lo podamos colgar en la página y después también la tesis de Claudia la tesis sobre la dinámica de la vegetación en relación a los indicamientos del glaciar Perito Moreno también algo muy interesante para leer los libros decíamos están agotados los libros de Claudia que son muy buenos por eso están agotados tenemos a Eti Pau muchas gracias por compartir tus conocimientos Noelia Quintero dicen el camino del chorrillo está la orquídea porcelana también Edu Parrino también todos hacen su aporte y te saludan Claudia bueno uy Silvia hay un mensaje largo de Silvia es del Darwinion del instituto Darwinion ¿crees que te lo lea? sí por favor actualmente las clasificaciones tratan de reflejar la historia evolutiva de los organismos toda la familia Asterasae tiene un ancestro en común derivaron todas las especies que conocemos incluso las especies del género Nasaubia si la tratamos como una familia diferente estaríamos ignorando ese origen común con el resto de las compuestas sin embargo dentro de las Asterasae perdón si me equivoco forman un subgrupo subfamilia de Mutisio y Dae que nos dice que comparte un origen en común con las Mutis con las Mutisias sí bueno gracias Silvia muchos apuntos Silvia es una una botánica una investigadora del instituto de botánica Darwinion así que bueno sí son las las relaciones de parentesco que se pueden ver por por los caracteres genéticos eso es lo que está haciendo referencia acá tienen varios ¿cómo? apareció Danilo también que lo mostraste te dice gracias querida Claudia una gran persona bióloga y guía saludo Danilo un beso grande ahí les puse algunos links la guía esta que vos decís de flora de estepa es de libre acceso y está disponible también en la página de la UMPA en este momento estamos desarrollando una similar sobre flores de montaña que va a tener la misma tipo de distribución libre gratuita un librito que está en en mercado digamos que se puede comprar es la la guía de flores de alta montaña de Patagonia de Marcela Ferreira ese salió creo que el año pasado incluye como unas 100 especies y es una mini guía esta está buenísima se pueden conseguir en las librerías y después les puse los dos links de la de la base de datos del Darwinio también está la base de datos de parques nacionales del sistema de biodiversidad y bueno así hay varios otros cuando cuando uno va ya buscando más específicamente puede ir encontrando otras otras bases de datos buenísima muy bueno muy bueno todo ahí estuvo con nosotros Stephen Welch es el que dijo de las Edelweiss que no dije nada en ese momento pero bueno Stephen que es alemán dice que se estaban estaban desapareciendo y bueno se tuvo que prohibir la extracción para preservar y nombró a Stephen porque tanto amor desde haber sido nombró a Stephen porque va a estar en un ratito haciendo una charla virtual también en Facebook Live del Club Andino y en el Instagram del Club Andino va a estar en los dos lados con el ascenso al volcán Lautaro así que ahí pueden seguir después de esta charla aprendiendo un poco más recordemos que pasado mañana va a estar vamos a estar con el licenciado Cristian Soto guía también de parques nacionales que va a seguir con este ciclo de explorando Patagonia perdón explorando Santa Cruz con la parte de las rocas nos hablan la parte geológica después vamos a festejar por así decirlo también en la distancia pero a través de Gerardo Bartolomé que el 31 de mayo día del guía día nacional del guía de turismo nos va a contar acerca de la vida de Perito Moreno así que los esperamos recordemos siempre a las 6 de la tarde el sábado el domingo y después sigan en Aguizac en la página de Aguizac en el Facebook y también en el aguizac.org van a poder ver las futuras charlas que iremos brindando muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Claudia muchas gracias Natalia así que cerramos este ciclo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por organizar este ciclo de charlas muy interesantes todas las charlas que han ido sucediendo y las que vendrán así que muy agradecida por poder participar un abrazo y un abrazo a toda la gente que se ha conectado y los que ven después en diferido así que gracias eso también recordar que están disponibles queda esto registrado como lo pongo ahí recuerden que todas las transmisiones quedan guardadas así que queda como un documento para el día de mañana volver a ver cualquiera de las charlas y tomar datos muchas gracias y los esperamos en la próxima transmisión gracias